El desafío a la supremacía mundial y la nueva moneda BRICS. Para comenzar, el nombre BRICS significa los primeros países que se unieron para crearla, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, países que están en contra de la hegemonía del dólar, y tuvieron una reunión para invitar a nuevos países que son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Irán, Argentina, Etiopía y Egipto. Eso significa que 6 de los 9 productores más grandes de petróleo podrían ser miembros de BRICS, pero sería oficial hasta enero del 2024, por lo que todavía siguen en negociaciones. ¿Esto hará que el dólar desaparezca en realidad? La respuesta simple es no, porque sencillamente Estados Unidos depende de sí mismo. Ahora, si Estados Unidos no mejora su liderazgo, su toma de decisiones, política, económica, nacional como internacional, en los próximos años eso se hará que el dólar pierda su poder mundial. En mi opinión, creo que Estados Unidos sí puede salir adelante, pero también va a necesitar de muchos cambios. Volviendo al BRICS, cuando se trata de producto interno por capital, el BRICS todavía está muy, pero muy detrás del G7 de forma significante. Pero hay algo que les puedo decir, que esta unión todavía no es sólida como parece, o como si lo pinta que lo es. Estos países no son sumisos y no están alineados de una manera ideal, y ahora se los explico. Rusia y China son dictaduras y no escucharán a lo que diga Brasil u otro país que esté por debajo de ellos, por lo que no hay una cooperación, y otro factor que es muy importante, es que no son países que están tan unidos como lo pintan. Tal es el caso que en esa reunión, ¿por qué Vladimir Putin no se presentó a la reunión? Y la respuesta es porque sería arrestado por ser un criminal de guerra en Sudáfrica. China también tiene sus problemas económicos internos, donde hasta dejaron de reportar la tasa de desempleo, y sus reservas de dinero son en dólares. Cabe mencionar que hay un país también que solo está viendo por sus intereses, y quiere sacar el mayor provecho, y este es Arabia Saudita. Porque lo que quiere es vender su petróleo a Estados Unidos, y también conducir negocios con el BRICS. En conclusión, Estados Unidos si tiene que ponerle mucha atención a todo lo que está sucediendo con estos países, y cómo ellos quieren quitar la hegemonía del dólar. Dime tu opinión, ¿qué crees que el dólar llegará a su final en los próximos años? Me lo dejas saber en los comentarios. Además, por el próximo Kraut, no quedará a su final, etcétera a Dios.